La Voz de América presenta Corte Suprema de Estados Unidos decide mantener al expresidente Donald Trump en la boleta para las elecciones primarias. Estados Unidos pide cese al fuego en Gaza. La vicepresidenta Kamala Harris criticó a Israel por la catástrofe humanitaria. Llamado por Haití, Naciones Unidas pide recursos para la seguridad de la nación caribeña tras fugas masivas en dos prisiones. Y oficialismo y partidos aliados arrasan en las elecciones locales de El Salvador. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes un intento por remover al expresidente Donald Trump de las tarjetas electorales de Colorado. La decisión llega un día antes del llamado Supermartes, cuando Colorado y otros 15 estados irán a las urnas para escoger al nominado presidencial del partido republicano. Yacopo Luzzi nos acompaña precisamente desde el máximo tribunal. Yacopo, ¿por qué es tan importante este fallo de la Corte Suprema hoy? Bueno, Yosmin, es el fallo más importante de la Corte Suprema en relación con una elección presidencial. Imagínate desde el caso Bush contra Al Gore, que dejó con la presidencia al republicano en el año 2000. Y la decisión de hoy, además, no aplica solo a Colorado, sino a todos los otros estados que intentan remover a Trump de la boleta electoral, como Maine e Illinois. En pocas palabras, por ahora, Donald Trump tiene luz verde para seguir adelante con su campaña presidencial. Un día antes del Supermartes, las primarias presidenciales en 16 estados, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó unánimemente que el expresidente Donald Trump permanecerá en la boleta primaria del estado de Colorado. A rechazar una impugnación sobre su elegibilidad para otro mandato. Un asunto que podría haber trastocado la carrera presidencial al sacarlo de las boletas en todo el país. Aunque los jueces ofrecieron diferentes razones, la mayoría de la Corte estuvo de acuerdo que... La Constitución faculta al Congreso para prescribir cómo se toman esas determinaciones. Según la Corte Suprema, de hecho, los estados no pueden prohibir de manera individual a candidatos para cargos federales en virtud de una disposición constitucional, la sección 3 de la enmienda 14, que impide a los insurrectos ocupar cargos públicos. El exmandatario celebró este fallo. Los votantes pueden sacar a la persona de la carrera muy rápidamente, pero un tribunal no debería hacer eso. Y el Tribunal Supremo lo vio muy bien, y realmente creo que será un factor unificador, porque si bien la mayoría de los estados estaban encantados de tenerme, hubo algunos que no, y no querían eso por razones políticas. El caso de Colorado surgió de una impugnación presentada por seis votantes de este estado que buscaban descalificar a Trump de las primarias, y con la Corte Suprema Estatal dándole razón, diciendo que Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero 2021 había tenido un papel insurrecto. Ningún magistrado del alto tribunal toma una posición sobre si Trump participó o no en una insurrección tres años atrás. Este caso no es el único de Trump relacionado con la Corte Suprema. Los jueces dijeron la semana pasada que decidirán si Trump tiene inmunidad procesal por su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio. Además, para junio decidirán sobre el alcance del cargo de obstrucción a un procedimiento electoral por el cual Trump está acusado. Manténnos informados, Jacobo, gracias. Bien, y precisamente la precandidata por el Partido Republicano, Nikki Haley, ganó su primera contienda en la carrera por la nominación presidencial de ese partido. La ex embajadora de la ONU ganó ayer las primarias aquí en el Distrito de Columbia, su única victoria frente a 11 del expresidente Donald Trump, el gran favorito para ganar la nominación. La vicepresidenta Kamala Harris elevó el tono crítico sobre la ofensiva israelí en Gaza. Este lunes recibió aquí en Washington al ministro del Gabinete de Guerra Israelí, Benny Gantz, un detractor del primer ministro Benjamin Netanyahu. Harris enfatizó la situación de hambre que padecen los desplazados palestinos. Paula Díaz nos acompaña hoy desde la Casa Blanca. Paula, ¿qué más dijo la vicepresidenta? Yasmín, así como tú lo dices, desde la Casa Blanca aumenta el clamor por un alto al fuego en Gaza. Esta tarde la vicepresidenta Harris se reunió con el ministro israelí Benny Gantz y discutieron puntos prioridades para ellos, que es la liberación de los rehenes, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y un cese al fuego de seis semanas. La vicepresidenta Kamala Harris marcó un cambio de tono en la creciente tensión entre Estados Unidos e Israel por la guerra en Gaza. Harris dijo que hay una propuesta de tregua sobre la mesa y que jamás debe aceptar ese acuerdo, al tiempo que criticó a Israel por las insuficientes entregas de ayuda a Gaza. Y dada la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto al fuego inmediato, al menos durante las próximas seis semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa. Harris recibió este lunes al ministro Benny Gantz, actual ministro sin cartera del Gabinete de Guerra Israelí, y rival del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien viajó a Washington, D.C. sin permiso de su jefe inmediato. Gantz se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y se reunirá este martes con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estados Unidos continuará estos lanzamientos aéreos y estamos trabajando en una nueva ruta por el mar para entregar la ayuda. Había de militares estadounidenses, lanzaron 66 paquetes de ayuda en paracaídas. En total, fueron 38 mil comidas, pero no se envió agua ni suministros médicos. La dramática crisis humanitaria continúa en Gaza, donde han muerto más de 35 mil civiles, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud, controlado por Hamas. En los últimos días, se reporta la muerte de 15 niños por desnutrición y deshidratación. Esta tienda está llena de enfermedades, no hay refugio para nada y hay moscas en las tiendas. Vamos a morir de enfermedades. Manifestantes pidieron un alto al fuego frente a la Embajada de Israel en Washington, D.C. Cantaron consignas sobre el envío de comida y bombas. Fue una de varias manifestaciones que se llevaron a cabo en ciudades de Estados Unidos y del mundo. Las negociaciones por un alto al fuego continuaron este lunes en el Cairo, sin la presencia de la delegación israelí. Ellos están a la espera de que Hamas les diga cuántos rehenes tiene. Gracias, Paula Díaz, informando desde la Casa Blanca. Haití se encuentra en estado de emergencia tras la ola de violencia que sacudió el fin de semana a esa nación caribeña. Justamente Naciones Unidas ya reaccionó a esta crisis. Ángela González nos acompaña desde la sede del organismo. Adelante, Ángela, con la información. Yasmín, así es, el secretario general a través de su vocero se pronunció y dijo estar pues muy, muy preocupado debido al rápido deterioro de la situación de seguridad en Haití y a la violencia a gran escala. Y pidió porque se apoyen fondos financieros para una misión multinacional, no solamente para la seguridad del pueblo haitiano, sino también para poder restaurar la democracia. La ola de violencia que azota Haití desde el pasado fin de semana llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia y el toque de queda nocturno para recuperar el control después de que bandas criminales tomaran dos cárceles y liberasen reclusos. La ONU pidió apoyo financiero para una misión multinacional de seguridad. El secretario general reitera la necesidad de tomar medidas urgentes, particularmente para brindar apoyo financiero a la misión multinacional de apoyo a la seguridad, para abordar las urgentes necesidades de seguridad del pueblo haitiano. Más de cuatro mil presos en Haití escaparon de la cárcel nacional de Puerto Príncipe, entre ellos jefes de bandas criminales. En este mismo lugar se encontraban detenidos los 17 colombianos acusados del magnicidio en 2021 del presidente Juvenel Moaz y quienes se rehusaron a escapar. No me volé anoche porque yo no debo nada, soy inocente, vine a este país a trabajar, soy inocente. Yo a este lugar, Haití, vine con una propuesta de trabajo, con una propuesta que me hicieron una empresa americana. Desde Colombia, familiares de los reclusos colombianos en Haití hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que proteja sus vidas. Por favor nos ayuden a que nos devuelvan a nuestros familiares aquí a Colombia porque son inocentes. La Cancillería de Colombia confirmó que los 17 con nacionales privados de la libertad fueron trasladados a otros centros carcelarios. Al menos cuatro policías han muerto y se registran decenas de heridos. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, a través de un comunicado, enfatizó la necesidad de que se articulen esfuerzos junto con las Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos en Haití. También la seguridad, ya que dicen que sin seguridad no habrá democracia. Yasmín. Gracias, Ángela. Hay polémica en Arizona por un proyecto de ley que busca legalizar que rancheros le quiten la vida a inmigrantes que atraviesan por sus propiedades. Rubén Pereira nos da los pormenores. Se trata de la propuesta de ley HB 2843 impulsada por legisladores republicanos para permitir que los rancheros utilicen fuerza letal contra personas que ingresen sin autorización a sus terrenos privados. Y es para tratar de, en su mente, evitar de que inmigrantes crucen a través de sus propiedades. Ese proyecto legislativo modificaría una ley ya existente conocida como la Doctrina del Castillo que permite a los residentes de Arizona quitarle la vida a las personas que invadan su hogar, pero no sus terrenos. Si tienen un pie adentro de tu propiedad, lo puedes matar, sin razón, y sin consecuencias legales para que los mató. El avance de esta propuesta de ley sucede mientras que George Alan Kelly enfrenta cargos de homicidio por haber disparado a un grupo de inmigrantes desarmados que atravesaban su rancho cerca de Nogales y mató a uno de ellos el año pasado. Se espera que la gobernadora demócrata de Arizona, Kerry Hobbs, vete esta propuesta de ley. Sin embargo, a activistas les preocupa que surjan este tipo de iniciativas. Según la activista Petra Falcón, la inmigración es un tema preferido por muchos políticos en esta época electoral, pero que también causa división. El problema que hay en Arizona es que la gente anti-inmigrante anda buscando una manera de dividir el Arizona y dividirlo alrededor de la gente que vive aquí, que ha nacido aquí, y la gente que viene como inmigrante. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Una enorme tormenta de nieve en California cerró autopistas y mantienen alerta a residentes y autoridades. Durante todo el fin de semana, gran parte de las montañas de Sierra Nevada estuvieron cubiertas por una capa de nieve que ha generado advertencias de avalanchas debido a los vientos que, según el Servicio Meteorológico Nacional, alcanzaron los 72 kilómetros por hora. Más de 22 mil clientes en el norte de California se han quedado sin electricidad. Se esperan más tormentas invernales este martes, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, le dio un giro a su política antidrogas. En su reciente visita a Washington, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, habló de los resultados. Pero como nos informa Jaime Moreno, algunos sectores se muestran aún escépticos. Por años, la estrategia antidrogas de Colombia se enfocó en la erradicación de cultivos ilícitos, pero el gobierno de Petro reorientó la estrategia hacia la incautación de droga. Ha sido una estrategia exitosa. Ha generado mejores resultados que tener como foco principal la erradicación y particularmente la erradicación forzada. Las autoridades colombianas reportaron que las acciones de interdicción en 2023 llevaron a una cifra récord de 739 toneladas de cocaína incautada. Eso dice algo sobre los esfuerzos de interdicción de Colombia, pero también dice algo sobre la oferta de cocaína que se está produciendo dentro del país. Para Isaacson hay más incautaciones de cocaína porque se está produciendo más droga como consecuencia de la expansión de los cultivos de coca que llegaron a 230 mil hectáreas en 2022. Sin embargo, el ministro de Defensa asegura que esa tendencia en hectáreas cultivadas está cambiando. Desde abril del 2023 empezó ya una línea de descenso. En Washington, el ministro Velázquez compartió los resultados iniciales del nuevo enfoque en la lucha antinarcóticos con funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien aseguró que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos está construida en una alianza sólida para combatir el tráfico de personas y los narcóticos. Aunque el gobierno de Colombia le apuesta a la interdicción como una de las estrategias más importantes en la lucha antidrogas, el expresidente de Colombia, Iván Duque, tiene una opinión diferente. Centrarse solamente en interdicción cuando están creciendo exponencialmente los cultivos ilícitos termina siendo casi que irrisorio. Aunque Duque y el exministro de Defensa, Iván Velázquez, se ubican en orillas políticas diferentes, coinciden en que los países consumidores de droga tienen que hacer más campañas preventivas para reducir el consumo. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Los salvadoreños eligieron alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano este fin de semana. El partido oficialista logró la victoria en muchas alcaldías, pero admitió necesitar partidos aliados. Paula Claudia Saldaña nos tiene el reporte. A diferencia de las elecciones presidenciales, esta vez el escrutinio preliminar avanzó de manera más fluida. Al cierre de esta nota, con el 78% de las actas escrutadas, Nuevas Ideas encabeza la lista de ganadores con 28 de las 44 alcaldías. Nuevas Ideas. Pero no todo es victoria para el partido oficialista. Aunque ganó en la capital, Nuevas Ideas perdió uno de los municipios más emblemáticos del país. Milagro Navas, quien ha sido alcaldesa de Antigua Pozcatlán durante 36 años por el partido Arena, ganó de nuevo y con amplio margen de votos. Este sería el único municipio de oposición, pero ella asegura que trabajará de la mano con el gobierno. Los proyectos y convenios. Pero lo vamos a hacer municipal, por la necesidad, con el gobierno ciudadano, las empresas privadas. El presidente Nayib Bukele volvió a adelantarse a los resultados oficiales. Anoche dijo en su cuenta de X que habían ganado 43 de los 44 municipios, pero con ayuda de partidos aliados y admitió un voto de castigo. Está claro que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de nuevas ideas. Esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos han realizado. Algunos votantes aseguran que el ausentismo en las urnas y el cambio del mapa político también pudo afectar los resultados. El gobierno de Bukele redujo de 262 a 44 las alcaldías en contienda. De un mes a otro cambiaron todo, entonces muchas personas nos quedamos ahí como adivinando. Por primera vez en su historia, el partido FMLN no logró ninguna alcaldía en el país. Al cierre de esta nota, nuevas ideas encabeza también en las elecciones al Parlacen. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. En México también arrancaron las campañas, pero el asesinato de varios precandidatos empañaron el proceso. Esto y más al volver. La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en Vozdeamerica.com Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística. Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la suma uno. Disponible en Vozdeamérica.com México comenzó oficialmente las campañas para las elecciones de junio con una serie de asesinatos a candidatos de diversas soldas políticas. Javier Cardoso nos amplía. Pero no me atienden, no me dan atención. La violencia política en México se desató mucho antes que iniciara formalmente las campañas electorales. Desde 2018 al último día de enero de 2024, tenemos 1.657 agresiones de diferentes tipos, asesinatos, atentados, amenazas. Sin importar la afiliación política, en lo que va del año han sido asesinados 20 candidatos, según el diario El Universal. Ya aparecen más bien terroristas, pues asesinaron a dos aspirantes a la candidatura de sus respectivos partidos políticos por el PAN y por Morena. Debe haber una investigación ahí para dar con los responsables. En base a estos y otros hechos ocurridos en el país, el gobernador de Michoacán sugirió a los aspirantes no hacer alianzas con el crimen organizado. Que no busquen la salida errónea, porque también se da el caso, y buscan el respaldo de algún grupo de delincuentes. Este fin de semana se dio otro caso. Un aspirante del Partido del Trabajo fue baleado mientras conducía su camioneta en Atoyac de Álvarez Guerrero. El presidente reaccionó así. El agravio a periodistas, a candidatos, buscando arrarecer las elecciones de Estado. La violencia política siempre ha existido en México. Las cifras han sido alarmantes, pero lo cierto es que hoy existe el riesgo más que nunca de que el crimen organizado se inmiscuya en el proceso, como ha advertido el propio tribunal electoral. Javier Cardoso, Voz de América, México. Y en Nicaragua, el oficialista Frente Sandinista se impuso en las elecciones regionales del Caribe. Donaldo Hernández nos informa que el único partido opositor no participó porque había sido clausurado. Con más del 50% de los votos escrutados, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó que el oficialista Frente Sandinista obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones regionales. Alianza Frente Sandinista, 91.580 con el 89.86%. En este primer informe preliminar, la presidenta del Consejo Supremo Electoral explicó que la tendencia de ese 89% con el que ganó el sandinismo es irreversible y que la noche de este lunes brindarán un segundo informe. Prevaleció la voluntad de la ciudadanía expresada en la urna de manera transparente, democrática y en paz. Es prácticamente una farsa electoral. Sin embargo, líderes indígenas como Susana Marley desconocen los resultados de los comicios, pues consideran que el partido opositor Yatama quedó fuera de la competencia tras ser ilegalizado. Mientras, sus líderes Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez permanecen tras las rejas. La inmensa mayoría de la población costeña, pueblo místico, maya, narama, afrodescendiente, no tenían por quién votar. El abogado Héctor Mayrena considera que con las elecciones regionales, el oficialista Frente Sandinista consolidó su poder en todo el país. Ya en Nicaragua no queda ningún espacio que haya sido electo de manera legítima. En estos comicios se votaron por 90 representantes de los consejos regionales, es decir, las autoridades locales. Donaldo Hernández, Voz de América. En instantes, el hombre con los pies más grandes del mundo es venezolano. La Voz de América habló con él. Orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola, mientras su esposo lucha por defender a su padre. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en VozdeAmerica.com ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Tener un récord Guinness no ha sido suficiente para que un joven venezolano deje de vivir de donaciones. Álvaro Algarra habló con él sobre el alto costo de sus medicamentos que lo mantienen viviendo de la caridad de otros. Jason Orlando Rodríguez Hernández, un venezolano de 28 años, fue reconocido por la Organización de Récord Mundiales Guinness como la persona viva con el pie más grande, con 41.1 centímetros. Y actualmente es considerado como el segundo más alto del planeta. Su estatura es de 2 metros 46 centímetros. El crecimiento empezó a los 8 años, con fuertes dolores de cabeza. A los 10 empecé a crecer y sentí a los huesos partidos. Todavía los tengo en crecimiento. Y a los 12 me detectaron que tengo acro gigantismo. Por su condición de gran tamaño, sufre dolores constantes que solo se alivian con medicamentos que no logra tomar. Tampoco puede trabajar, así que obtener recursos no es tarea fácil. Pero ahorita se me ha puesto muy fuerte, muy rudo, porque el medicamento es muy caro, muy costoso y los medios ahorita no... En un país de personas de mediana estatura, Rodríguez relata cómo ha tenido que encarar el tema de las burlas o bullying, del cual ha sido víctima durante el transcurso de su vida. Me discriminaban mucho, me decían patón, manoplas, chue, fenómenos, pulpo, manota. Y eso me marcó mucho. Yo era un muchachito muy enamorado. Antes, cuando empecé con el crecimiento, era un poco fuerte, porque yo me sentía extraño, más alto que los demás. Veía pura cabeza, yo era el más alto. Y mi cama, bueno, las primeras veces se me partían las camas, porque era muy pesado. Jason actualmente tiene grandes ambiciones. Ayudar a las personas de todas partes del mundo que sufren de anomalías. Convertirse en un chef reconocido y cuidar de los más vulnerables. Álvaro Algarra, Voceamérica, Maracay. Usted no se mueva, hacemos una breve pausa, pero ya regresamos en El Mundo del Día. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso, valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a la escuela con armamento. Es una total ridiculeza, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares, todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la BOA. Y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en Vozdeamerica.com Un gran parón de tráfico causaron dos caballos de la policía de Cleveland, Ohio. Imagínense ustedes, en medio de una autopista se vio a los dos caballos desbocados corriendo en contravía tras escapar de los establos de la estación de policía. Los vehículos se vieron obligados a parar mientras agentes intentaban capturarlos. Al final se supo que ambos fueron devueltos sanos y salvos a sus establos. Con esto me despido por hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.